Bienvenido o bienvenida a este entrenamiento en el cual te voy a enseñar cómo puedes captar 10 captaciones en exclusiva extras mensuales en los siguientes 90 días. Y para hacerlo, para enseñarte a conseguir esto, he preparado un documento en el cual iremos punto por punto para que puedas aprender. Primero de todo, me gustaría introducir por qué estamos haciendo esto, por qué estamos intentando cambiar el sector por completo. Y aquí empezó todo en el salto inmobiliario, que fue el evento que hicimos en el cual se unieron más de 160 agentes y agencias inmobiliarias. A lo mejor tú eres una de las personas que también estaba dentro, pero yo la conclusión que quiero sacar de este evento es que aprendimos muchísimo. Y de los clientes que han entrado aquí también, hemos aprendido una barbaridad. Entonces, lo que quiero desglosarte es exactamente todo lo que hemos aprendido, todo el procedimiento que hemos sacado para que puedas aplicarlo para tu negocio inmobiliario. Tanto si eres una agencia inmobiliaria, un agente inmobiliario o tienes un negocio rent-to-rent. Sé que podemos cambiar este sector para siempre y aunque cueste trabajo, lo vamos a conseguir con el modelo de crecimiento inmobiliario. Que en este mismo vídeo también te voy a explicar cuál es el nuevo modelo de crecimiento. ¿Por qué deberías apalancarte de esto lo antes posible? Analizando el proceso de mi propio negocio y después de hacer un mapa en todo el proceso de nuestros clientes, me he dado cuenta de que el 95% de los clientes tienen el mismo proceso. Por lo tanto, si desglosamos punto por punto cada parte para que pueda aplicarse en cualquier negocio inmobiliario, podremos hacerlo. Es decir, hemos desglosado todo el camino que requiere para que un cliente cumpla el éxito, lo hemos desglosado punto por punto para poderlo aplicar en cualquier negocio inmobiliario. Entonces, es un camino claro, es decir, lo tenemos todo mapeado de cómo tenemos que seguirlo. Lo que quiero también decirte es que el mercado ahora mismo, ¿vale? Tenemos que aplicar algo nuevo porque está saturado, hay muchísima competencia. Seguramente te estarás encontrando que te están comparando constantemente con otras agencias, con otros porcentajes cuando llegas a la visita. El propietario a lo mejor no tiene la confianza suficiente y te compara constantemente con diferentes agencias, con precios, con porcentajes, todo. Y eso no ocurre si aplicas esto. Nos hemos dado cuenta que con todos los clientes que nos entraron en el evento que hicimos en febrero, la mayoría de agentes y agencias son invisibles en el mercado. Literalmente no tienen una oferta clara donde los propietarios se puedan sentir seguros y con una dirección y objetivo claros. Nadie está posicionado como la clave para la solución que la gente está buscando. Todos los propietarios se sienten como barcos perdidos en medio del océano o del mar y no hay una dirección clara de hacia dónde se tienen que dirigir ni cómo dirigirse hacia esa dirección. Entonces yo lo que quiero es que te posiciones directamente como este faro. Que con tu oferta podamos presentarte, si aplicas esta solución, puedas presentarte como esa solución que los propietarios requieren tener. Porque tienes que tener esta oferta, tienes que ser visible en el mercado, no invisible. No te tienen que estar comparando constantemente con otras agencias. De hecho, aplicando esto, lo podrás conseguir. Es simple. Y te voy a dar el paso a paso para que puedas hacerlo. Porque con esta metodología de trabajo nos posicionamos directamente como ese faro en medio de toda la niebla y la confusión que hay actualmente en el mercado. Entonces aquí tenemos casos de estudios, como no cabía meterlos, que teníamos a Sufian, CEO de Vila Home Room, negocio de Renturren, que aquí ha conseguido otra captación más, de la cual sacará 60.000 euros de beneficio. Porque él tiene 5 años de anualidad. O sea, 5 años firmado en el contrato. Entonces él cobra un beneficio por cada propiedad que consigue mensual. Entonces tendrás todas las entrevistas de estos testimonios, que voy a ir enseñando también, aquí abajo o en vídeos en YouTube. Puedes ir a verlo y encontrar todo lo que hablamos con la persona y profundizar, para que no solo te caigas con esta foto. Luego tendríamos a Charo, que de un mismo cliente consiguió 3 exclusivas, y está en Bilbao, centrada en ventas de propiedades de 300.000 a 2 millones. Entonces, tercer punto por el cual te tienes que apalancar de este sistema. Ahora mismo posiblemente estarás pagando 5.000 euros como mínimo mensuales en portales inmobiliarios, para poder conseguir compradores de la manera más rápida y eficiente posible. Las agencias se mantienen en el mismo nivel de facturación por la falta de tener producto en precio y poder venderlo de la manera más rápida posible. Y este es un punto muy importante. Porque si tú actualmente estás en el mismo punto, año tras año, fluctuando muy poco en la facturación que estás haciendo, verdaderamente, ¿cuándo es la hora de cambiar? ¿Cuándo es la forma de cambiar el procedimiento que estás haciendo? Porque si sigues haciendo exactamente lo mismo año tras año, ¿qué es lo que crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir si sigues exactamente lo mismo que llevas haciendo los 5 o 10 años anteriores? Lo que hace que no vendas tu producto, los gastos vuelven a venir y acabas en la misma facturación, en el mismo punto, casi año tras año. Lo que quieres es que cada euro que metes en tu negocio se acabe convirtiendo en por 3, por 5 o por 10. ¿Verdad? Es lo que todo el mundo quiere con un negocio. Quieres que cada euro que metes dentro, tanto sea por gestión de equipo o por herramientas o por inversiones, se convierta en un por 3, por 5 o incluso por 10. Apalancamiento. Tener un equipo de personas está bien y hace falta, pero no es suficiente, porque estas personas necesitan ser motivadas día a día para poder mantener el volumen de negocio que quieres y verdaderamente cuántos se mantienen así. Yo también tengo un equipo de vendedores. Yo también sé lo que es mantener a gente con la energía alta y mantenerles motivados. Drena muchísimo por tu parte. Entonces, si solo te mantienes en tu negocio con ese tipo de sistema de captación, lo que va a pasar es que vas a tener cierto nivel de cuello de botella. Es decir, tendrás una restricción en tu negocio. Que esa restricción se puede elevar, pero no la puedes bloquear, no la puedes parar. Es decir, siempre vas a tener ese cuello de botella, aunque tú lo puedes elevar hasta cierto punto para conseguir más propiedades. Entonces, lo que tú quieres es no solo depender de ese equipo, no solo basarte en las personas que están captando día a día con emocionalidad y con falta de motivación. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esas personas no se motivan y dejan tu agencia, tiene que entrar otra persona nueva, a esa persona nueva la tiene que gestionar un agente top que ya tienes para formarle, y lo que ocurre es que tus agentes top les estás quitando la energía, que te podrían producir más facturación, les estás quitando la energía de manera directa con los nuevos que entran o las nuevas que entran. Por lo tanto, ¿qué crees que va a ocurrir? Que la facturación va a seguir en el mismo punto, año tras año, como estás haciendo ahora mismo, como te está pasando ahora mismo. El objetivo es no depender de eso, sino tener un sistema de adquisición de citas que esté consiguiendo constantemente todos los días del año, los 365 días del año, más captaciones. De manera directa, además, de manera lineal, que si tú consigues nuevas personas que conocen de tu servicio o producto, lo puedas, que se acaben convirtiendo en citas, y que luego de las citas se acaben convirtiendo tanto en captaciones como en ventas. Porque es así de simple. Si reducimos la ecuación de cualquier negocio, es conseguir más personas que te conozcan, que conozcan de tu servicio o producto, conseguir la conversión, es decir, la cita, y posteriormente a la cita, conseguir la captación o la venta. Simple. Antiguo modelo de captación. Actualmente todo cae en las manos de un humano y esto provoca que haya emocionalidad dentro del negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos reducir esta parte? ¿Qué pasaría si el objetivo de tu negocio fuera totalmente lo contrario? Es decir, que fuera, en vez de tener a ese equipo, que aparte lo vas a tener, sea potenciar a esas personas. ¿Vale? Sea potenciar a esas personas con un sistema, o sea, con un negocio sistematizado. ¿Vale? Que tengas algo que pueda aumentar su energía y aumentar la rentabilidad de estas personas. Tanto tuya, también, si eres un agente, ¿vale? O con tu negocio. Estamos hablando de ambas. Por lo tanto, queremos que en medida de lo posible, todo esté de la manera más sistematizada, que esté más sistematizada posible y sea ejecutado casi al 100%. Que todas las tareas, ¿vale? Dependan de una máquina o de algo que se ejecuta al 100%. Porque si no las personas, como somos emocionales, porque esto no le puede caer la responsabilidad a nadie, si este equipo es emocional, son personas y les va a ocurrir, el seguimiento, los recordatorios, acudir a todas las citas, hacer toda la parte de trabajo de los referidos, toda esta parte requiere emocionalidad, ¿vale? Para ponerte a trabajar sobre eso. Entonces, lo que quieres es quitar de todas estas tareas que son ejecutables, ¿vale? Que necesitan ser ejecutadas cada día para poder conseguir un aumento en la facturación, reducirlas a que las haga algo, ¿vale? A que no las haga tu equipo, que depende de esa emocionalidad. Y para que todo quede más visual, ¿vale? Vamos a enseñar aquí el Mairon, ¿vale? Que entonces tendríamos esto. ¿Qué sería? Ahora mismo, lo voy a poner en grande, lo que, ¿vale? Ahora mismo, seguramente estás trabajando 12 horas al día, hacer que todo por tu cuenta o con tu equipo, prospección, seguimiento de los leads, hacer las citas, grabar contenido para las redes sociales, campañas publicitarias, embudos de ventas, referidos, dar visibilidad a las viviendas, visitas de compradores, visitas de captación, formación-transformación, agencia de generación de leads, tras agencia de generación de leads, y esto se produce a frustración y resultados mediocres. Porque si ahora mismo te está ocurriendo esto, estás en este ciclo de agente o negocio de renturent o agencia de inmobiliaria, que es 5.000 o 20.000 mensuales en profit, prospección en frío, seguimiento, recordatorio, referidos, Google Reviews, base de datos sin trabajar, agendar todas las visitas, y esto se traduce en un servicio comoditizado, es decir, que eres reemplazable, que cualquier persona te puede cambiar por uno o por otro, ¿vale? Si estás en este ciclo constante, te puede cambiar uno por otro. Entonces, el objetivo es que tú cambies esto, que no seas reemplazable, yo no quiero que te puedan reemplazar por otra agencia, lo que quiero es que aprendas a dejar de ser esa persona reemplazable, que dejes de cobrar una comisión muy baja y captaciones en abierto, porque esto lo que hace es que solo tengas, es decir, que tengas más obstáculos dentro de tu negocio, que además la retención, es decir, que tú vendas menos propiedades, ¿vale? Porque lo que va a ocurrir es que como las tienes en abierto, no vas a invertir tanto tiempo dentro de esa propiedad, por lo tanto, ya va directamente atado a tu facturación, esa parte, va directamente atado a tu facturación, no se apalancan y no se pueden permitir equipo y talento top, pocas ventas, baja tasa de comisión, falta de tiempo, servicios pobres y falta de propiedades top. Entonces, este sería el modelo antiguo de captación, esto de aquí sería el modelo antiguo, y yo lo que quiero es que utilices el modelo de quick sale, ¿vale? Lo que quiero es que pases a este modelo de captación, a este nuevo modelo de apalancamiento, a este nuevo forma de escalar tu negocio inmobiliario al siguiente nivel, de dar el salto inmobiliario, ¿vale? De ahí viene nuestro lema. Este modelo de quick sale, lo que hacemos es convertirte directamente en el faro, te tienes que convertir en la persona con la que todo el mundo quiere trabajar. ¿Por qué? Porque dar los resultados, porque no prometes beneficios, características, ni nada de eso, lo que prometes es resultados, que es lo que le hace falta a la gente, le hace falta seguridad y resultado, simple. Convertirte en este modelo te va a permitir hacer 30.000 o 100.000 mensuales o incluso más. Propietarios que quieren trabajar contigo, propietarios que quieren trabajar contigo, negocio que no depende de tu tiempo, del equipo y propietarios en tu zona, etcétera, ¿vale? Porque son un montón más de beneficios. Resuelven todos los problemas rápidos y con poco esfuerzo, oferta irrechazable y con entrega apalancable, que esto vamos a entrar más en profundidad. Gran porcentaje de comisión, más exclusivas. Es decir, yo lo único que quiero es que captes siempre exclusivas, porque si captas exclusivas puedes trabajar muchísimo mejor la propiedad e invertir tu tiempo. Se pueden permitir talento top, picks de facturación, alta tasa de retención, pueden permitirte captar más y mejor atención y mejores testimonios, ¿vale? Entonces, todo es beneficio. Aquí sería un ciclo que se repite constantemente, pero este también se repite constantemente. Entonces, si te mantienes en este, lo que va a ocurrir es que vas a seguir siempre en el mismo punto. Voy a poner este por aquí. Entonces, definición de inteligencia, que esto sería igual a la fórmula de crecimiento, ¿vale? Si nosotros queremos crecer, tenemos que aprender, tenemos que conocer nuevas metodologías, tenemos que conocer nuevas formas de trabajar, nuevas formas de escalar, ¿vale? Nuevas formas de ver, de tener una perspectiva diferente sobre nuestro negocio. Y esto es lo que sería más la tasa de cambio, la calidad de la información que estamos consiguiendo, la velocidad de implementarla y el volumen de esa información. Por lo tanto, si lo traducimos en el ratio de aprendizaje más ratio de cambio, sería esta gráfica, ¿vale? Que lo que quieres es constantemente estar aprendiendo nuevas cosas y aplicándolas en la medida de lo posible, lo más rápido posible, ¿vale? Porque lo que quieres es que todo lo que aprendas, todo lo que te estoy dando aquí, que lo apliques cuanto antes a pensarlo, a diseñarlo, a tener una hoja y pensar cada punto cómo puedes mejorarlo. Eso es lo que quiero que hagas, que todo lo que aprendas lo apliques directamente en tu negocio y que cuanto más aprendas, más volumen tengas también de cosas a aplicar y también más volumen de cosas a aprender. Entonces, ¿cuál es el modelo? Porque aquí te estoy enrollando y ¿cuál es el modelo verdaderamente del crecimiento inmobiliario? Pues para explicártelo, déjame ponerte un ejemplo de mi vida personal. Este último año he tenido una lesión en el hombro y he estado 8 meses sin encontrar solución a mi dolor. Constantemente yendo a fisioterapeutas, traumatólogos, haciéndome radiografías, resonancias y por mucho que probara, no había solución ninguna. ¿Vale? Y ahora esto tendrá mucho más sentido cuando te lo explique. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, yo era esta persona, yo antes era esta persona, no ahora mismo, yo antes era esta persona que tenía este dolor. Esto me desquiciaba porque quería encontrar la solución y poder entrenar. Resultado, todos los meses yendo de fisio en fisio, de médico en médico, unos me decían que estiramientos, otros me decían que no entrenara, otros me decían que sí que entrenara pero con poco peso, yo hacía y hacía y hacía y cumplía todo lo que me decían y no encontraba la solución. Probaba ir de médico en médico, de fisioterapeuta en fisioterapeuta gastándome un dineral porque me costaba un dineral y no había solución. Entonces, en este punto solo se me veían estas preguntas a la cabeza. ¿No hay solución? ¿Cuándo se me va a curar esto? ¿Cómo lo puedo curar? ¿Qué coño me pasa? Porque literalmente estaba harto, estaba hasta los cojones de no ver nada, de no ver la luz al final del túnel, de no tener como el conocimiento, la perspectiva de cómo encontrar esa solución. Y me di cuenta de que esto no podía seguir así y quería solucionarlo. Por lo tanto, me puse a estudiar por internet y encontré una nueva metodología, algo que no había escuchado nunca. Era algo que, de hecho, me petó la cabeza. Una clínica que trataban los músculos inactivos de tu cuerpo con una serie de ejercicios que activan las neuronas motoras gamma que ayudan a que tengas mejor conectividad neuronal con tus músculos. Y espera porque ahora va a tener todo mucho más sentido. A mí me enseñaron algo que me sorprendió algo que me abrió una nueva perspectiva y me dijeron que verdaderamente mi problema no estaba en el síntoma que yo sentía sino en la causa que provocaba ese síntoma. Es decir, que el problema no estaba en mi dolor de hombro. Ese solo es el síntoma que yo estaba sintiendo. Lo que estaba haciendo hasta ahora y todos los profesionales a los que había ido era tratar el síntoma. Pero nadie había ido a la causa. Nadie me estaba enseñando cuál era la causa de mi problema. Mi problema en realidad no estaba en el hombro. El dolor en el hombro simplemente era un síntoma de un problema que tenían los músculos de la columna. Este tratamiento es 10 veces más caro que todo lo que había probado antes pero solo por entender este concepto y darme esta solución decidí empezar el tratamiento y lo mejor de todo es que en solo dos semanas estaba entrenando de nuevo porque fueron directamente a la causa y no me estaban tratando el síntoma que era lo que yo pensaba que era lo que se iba a solucionar porque además todos los profesionales toda la gente a la que había ido me mencionaban constantemente y me tocaban el hombro. Todas las pruebas eran sobre el hombro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con vosotros? Pero os voy a contar algo muy gracioso y es que el primer día cuando me explicaron esto mi cabeza no pensó en el hombro. Lo primero que pensé fue mi negocio. Me di cuenta de que el sector inmobiliario pasaba exactamente lo mismo. Fue lo primero que se me iluminó la bombilla fue directamente ver esto porque el problema del 80% de los agentes y agencias inmobiliarios o de negocios rent to rent está en conseguir propietarios que quieran vender su propiedad en su ciudad o zona. Pero no han descubierto que este problema es igual que mi dolor de hombro. Este problema es un síntoma. No es la causa. Es decir, el problema no está en ese síntoma. Está en buscar la causa de por qué está ocurriendo eso. El problema no son las captaciones ni tampoco conseguir exclusivas o no. Todos estos problemas son los síntomas que vienen de otros fallos que ocurren dentro de tu negocio. Y lo mejor de todo esto es que todos se enfocan en resolver el síntoma sin ir verdaderamente a la causa. Y aquí te dejo otro caso de estudio que aplicó este modelo de Quicksale que fue Kevin y Héctor que también tendrás el vídeo abajo directores de Sol Girona agencia inmobiliaria venta de propiedades en Girona de 150.000 a 2 millones para que veas que también es un pueblo que aquí no hay tanta población que funciona en todos los sitios donde consiguieron tres exclusivas más y luego aquí tendrías la gráfica directamente como nosotros medimos también para que tengas todo exacto ¿vale? de cómo lo medimos nosotros. Esto es de un mes ¿vale? la cual también quedan en negociación y luego hay unas cuantas más abajo y la cosa sería que tenemos que enfocarnos en hacer algo diferente. Lo que quiero ayudar a ver esto no es en convencerte sino es que veas que hay otro camino que no has probado todo que no has experimentado verdaderamente a lo mejor lo que es el cambio que siempre has estado tratando esa parte que era el síntoma de tu negocio no el problema real y a lo mejor eso que tú sentías de que joder no encuentro solución joder estoy probando estoy entrando en reuniones todo el mundo me comenta lo mismo todo el mundo me me hace exactamente el mismo servicio y no veo ninguna diferencia entre unos u otros y constantemente a lo mejor se soluciona durante un tiempo a lo mejor la solución está durante un tiempo de manera temporal como yo cuando iba al fisio el dolor se me iba durante un tiempo pero luego te vuelve y luego estás en el mismo punto de mierda constantemente sin ver la solución entonces la forma de poder cambiar esto la solución que tiene esto es aplicando el modelo de quick sale que sea tanto que vendas rápido que acortes el ciclo de captación y de venta capta rápido y vende rápido simple lo que quieres es que todas las propiedades que captes se vendan lo más rápido posible ¿cómo se consigue esto? exclusivas exclusivas puedes meter todos los servicios top dentro de tu dentro de tu dentro para los propietarios y luego vender de la manera más rápida posible es la manera más escalable y tienes que basarte en esto conviértete en el faro y diseña una oferta ganadora cuando empezamos a trabajar con los primeros agentes inmobiliarios nos dimos cuenta de que no había diferencia de servicios y beneficios de uno a otro casi todo el mundo ofrecía exactamente lo mismo y de la misma manera ojos de los propietarios por lo tanto vimos que el principal problema estaba ahí en el primer paso para ganar la atención del mercado una oferta ganadora no basta con decir que eres la mejor opción tienes que demostrarlo tiene que esa gente percibirlo sin tú tener que convencerlo el propietario tiene que sentirse seguro y que gana en cualquier situación tanto si vende como si no apalanca tu esfuerzo piensa en cuántas veces has tenido que hacer una llamada para conocer a una nueva persona y presentarle tus servicios piensa en las veces que tendrás que hacerlo en un futuro o tu equipo tendrá que hacerlo si sigues de la misma manera por cuánto estás multiplicando el esfuerzo que estás implementando dentro de tu negocio y te lo voy a poner de una manera super visual la prospección en frío llamar a un lead hablar con un lead esfuerzo 1 resultado 1 picar a una puerta hablar con un lead esfuerzo 1 resultado 1 4 personas en tu equipo 5, 10 las personas que quieras hablar con 4 leads esfuerzo 4 resultado 4 4 personas en equipo haciendo zona hablar con 4 leads esfuerzo 4 resultado 4 con la promoción con anuncios te lo voy a poner aquí también con anuncios anuncio un día lo grabas lo editas de hecho no lo vas a editar tú lo grabas lo editas porque tendrías que delegarlo 500 euros de presupuesto 80.000 personas que pueden conocer de tu servicio o producto que hemos dicho al principio de todo el vídeo lo que necesitas es que más personas conozcan de tu servicio para poder conseguir más captaciones y por lo tanto más ventas entonces esfuerzo 1 resultado por 80.000 ¿cuál crees que es la mejor opción por la cual tomar? ¿vale? y esto es solo una parte ¿vale? porque solo es una parte si tú ahora mismo te estás encontrando que ya has probado campañas publicitarias y no te han funcionado es porque a lo mejor solo estabas solventando un problema y ese problema que estabas solventando no era la causa real de ese problema sino era el síntoma que estabas sintiendo dentro de tu negocio hay muchos más factores que pueden influenciar a que sientas a que experimentes que no consigues propietarios dentro de tu zona propietarios que quieran trabajar contigo o propietarios que tengan la confianza para dejarte la vivienda en exclusiva modelo de seguimiento golden y esta parte es muy importante analizando a los agentes en el evento que hicimos preguntamos cuánto tardaban en contactar a un lead cuando dejaban sus datos las respuestas rondaban a que tardaban varias horas o incluso algunas personas días en contestar pero seguramente estarás pensando bueno pues tampoco está tan mal ¿no? esto es un error clásico que comete absolutamente cada persona con la que hablamos y pensamos que no tiene mayor importancia pero realmente sí que la tiene el timing para contactar a un lead ya sea en los 5 o 10 minutos siguientes es crucial tú ahora mismo estás escuchando este vídeo pero mañana o viendo un anuncio mío seguramente habrás visto algún anuncio mío y se te olvida si se nos olvida lo que hemos comido al mediodía ¿cómo esperas que una persona que vea tu anuncio le dé importancia a las 5 o 6 horas o al día siguiente? ves lo que hay que hacer analízalo con tu propio con tu propia vida ¿cuántas veces te ha ocurrido que ni siquiera te acuerdas de lo que has comido ni con quién has hablado? entonces ¿cómo te piensas que por las redes sociales con el periodo de atención que tenemos se acuerden del anuncio que han rellenado por lo tanto si le contactas en los primeros 5 a 10 minutos de recibir el lead esto aumenta la probabilidad de hablar con la persona en un 80% con el seguimiento a través de mensajes reforzamos el que se hayan registrado desde un principio no tenemos que dudar del seguimiento porque realmente estamos solucionando sus problemas y te voy a enseñar el modelo de seguimiento golden que es lo que aplicamos nosotros ¿vale? porque es una maldita locura y esto es lo que deberías hacer si quieres solucionar tu negocio porque por mucho que consigas propietarios por mucho que consigas más personas en tu zona si no hay un buen sistema de seguimiento lo que va a ocurrir es que tú vas a seguir sintiéndose síntoma que es la falta de propiedades la falta de captaciones y la falta de ventas entonces con un buen seguimiento solucionaríamos una causa real del problema ¿vale? entonces el modelo de seguimiento no voy a entrar en profundidad ¿vale? pero para que veas el extenso es contactar a la persona ¿vale? el término es todo contactar a la persona aumentará un 80% y esto es lo que le damos a nuestro equipo día 1 llamar sobre todo llama siempre dos veces para desbloquear el modo silencio día 1 llamar día 1 llamar y hasta que no se contacta a la persona se le hace un seguimiento extenso ¿por qué esa persona ha mostrado que tiene verdaderamente un problema? se ha registrado nuestro anuncio por algo y si es un curioso pues que nos lo diga que es un curioso y que no está interesado pero hasta que no tengamos la respuesta del no por su parte se le hace el seguimiento porque como profesionales que somos es de nuestro deber que si una persona se ha registrado una oferta porque tiene un problema tú eres la persona que le tiene que ayudar entonces que no tengas miedo por el seguimiento ni que tu equipo tampoco tenga miedo lo que sí que tienes que tener marcado que para cada lead que entra tienes que tener un seguimiento establecido y enseñarlo a tu equipo porque si tu equipo no lo está haciendo seguramente es porque no sabes enseñarle a hacerlo entonces ahora la parte que todo el mundo estaba esperando nosotros podemos ayudarte a implementar este modelo de quick sale la verdad que esto lo va a reventar lo tenemos clarísimo y vamos a implementarlo para todos los negocios inmobiliarios que entran a trabajar con nosotros y consigan resultados como los que te he enseñado antes o como los que vas a tener por aquí abajo vale entonces tenemos un bono para las siguientes 10 personas que reserven la llamada en la cual le daremos el paso a paso el modelo como el sistema que nosotros implementamos vale para que tengas con claridad absoluta lo que tienes que estar haciendo y eso para las 10 siguientes personas que reserven una llamada con nosotros y se presenten porque esto es otra cosa muy importante tener profesionalidad de que es una llamada por tu propio crecimiento así que te voy a dejar el calendario bueno el botón para reservar llamada justo aquí debajo vale yo también estaré haciendo algunas de estas llamadas personalmente así que si tienes suerte voy a poder estar yo haciendo la auditoría de tu negocio inmobiliario nos vemos muy pronto y espero que te haya gustado y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto